Hola amigos, ¿cómo están? Yo aquí muy feliz de poder estar una vez más con ustedes y traerles este bonito brazalete monedero. Ustedes pueden personalizarlo en cuanto a color y tamaño y de seguro terminarán haciendo uno para cada día de la semana. Pues además de ser bonitos, son muy útiles, ya que en su bolsillito, que por cierto queda camuflado, entran a la perfección tarjetas, cédulas, billetes, monedas y cualquier papelito o miniatura que necesiten transportar. Si les gustó y quieren aprender a hacerlo, comencemos con el video. Materiales Tela, medio metro aproximadamente, aguja e hilo, tijera, regla y lápiz, elástico delgado, velcro, cinta delgada, perlas o pedrería a elección. Lo primero que tenemos que hacer es cortar 5 rectángulos de 19,5 x 3 centímetros. Luego comenzamos a doblar dejando la cara posterior de la tela por fuera y podemos, si queremos, trazar una línea de guía a 5 milímetros del borde, la cual tenemos que coser. Nuestras tiritas nos quedarían de esta forma cosidas. Y para darles la vuelta yo cogí una aguja y un hilo, hice un nudito en un extremo del hilo y comencé a coser el borde de nuestro tubito. Para poder darlo la vuelta, ya que me resultó bastante complicado la verdad, por lo extremadamente delgadito que es el tubito. Entonces, una que le doy unas puntaditas en ese extremo, meto por dentro del tubito la aguja con el hilo, de esta forma, hasta hacerla pasar al otro extremo. Comienzo a tirar del hilo y con ayuda de algo que tenga una punta finita, ya sea un gancho, algún lápiz o algo muy delgadito, comienzo a empujar. Y comienzo a tirar del otro extremo por el hilo, me ayudo empujando y tirando, empujando y tirando. Entonces, llegado a un punto, no necesitaré empujar más y solo tendré que terminar de dar la vuelta a nuestro tubito. Y nos quedaría de esta forma. Necesitamos cortar el hilo, abrir la puntita y hacer el mismo procedimiento en los otros cuatro tubitos. Listos nuestros tubitos, comenzamos a marcar el centímetro 1 y 2 de los bordes. Al centro nos quedarán 14 centímetros, los cuales marcamos cada 2 centímetros. Hacemos muy notorias nuestras marquitas en todos los tubitos. Los alineamos y comenzamos a diseñar el orden en que pondremos nuestras perlas o piedritas. Luego, con ayuda de nuestra aguja y el hilo, dejamos el primer y último centímetro marcado libre. Y comenzamos a unir nuestras perlitas a los tubitos. No debemos olvidarnos de siempre asegurar el principio y el final de cada columna. Así nos estarían quedando los tubitos unidos. Ahora cortamos 5 tiras de elástico de 14 centímetros cada una. Ensertamos nuestro primer elástico a una aguja lanera o alguna otra aguja de ojo grande. Y comenzamos a meterlo por el primer tubito. Metemos la aguja del lado de la cabecita, para que no nos vaya a dañar el tubito. Y dejamos el elástico hasta el mismo nivel del tubito, que no se vaya a pasar, ya que necesitamos asegurarlo con ayuda de nuestra aguja e hilo. Seguimos tirando y tirando de nuestra agujita, con cuidado de que no vaya a soltar el elástico. Una que logramos sacar la aguja, sujetamos fuertemente el elástico para que no se vaya a meter. Y cuando lo nivelamos al extremo del tubito, comenzamos a dar unas puntadas para fijarlo. Seguimos ese mismo procedimiento a lo largo de los demás tubitos y así nos quedaría. Ahora cortamos un rectángulo de 28 x 8,5 centímetros. Y le puse una marquita en los extremos de la tela a 3 centímetros, que sería el doblez que hay que hacer para pasar la costura ahí. Así es como nos quedaría nuestra telita cosida. Este es el revés y al otro lado está la cara. A 5 milímetros de cada extremo, cortamos la telita, pero en un solo lado. Yo corté de este lado, el otro lado no lo toqué para nada. Comenzamos a hacer un doblez hacia adentro, del lado donde realizamos los cortes. Así como se puede ver en pantalla, para pasarle una costurita y que quede un mejor acabado. Y como estamos trabajando en una tela negra y a veces no se ve muy claro lo que estamos haciendo, vamos a repasar rápidamente lo que hicimos en este papel. Esta sería la cara posterior. Haríamos el doblez de los 3 centímetros a cada extremo y le pasaríamos la costura en este lugar. En cada extremo. Pasaríamos a cortar los 5 milímetros en cada ladito de este extremo. Y doblaríamos hacia adentro la telita que exceden esos milímetros. De este modo. Aunque pues ya estaría la costura ahí, entonces tendríamos que hacerlo con la telita ya cosida. Pasaríamos la costura sobre ese doblez de ese modo. Aquí también doblaríamos y pasaríamos la costurita de este lado. Posteriormente necesitaríamos cortar dos velcros. De 2 por 6 centímetros. Ubicaríamos el primero en esa carita. Y el segundo en esta. Para que puedas cerrar ahí. Ok. Volviendo a nuestro trabajo. Ahí estarían cosidos los extremos de la telita. Entonces pasaríamos a coser nuestros velcros donde ya lo habíamos señalado previamente. Así nos quedarían cosidos a la telita. Ahora damos la vuelta a la telita. Y en el lado de la cara marcamos la mitad de la tela. Descontando la tapita que nos quedaría con el velcro a un extremo. Acomodamos nuestras perlitas que nos quedan perfectamente en ese lado. Y le pasamos la costura. Ahora metemos las perlitas en el bolsillito. Y hacemos coincidir con las del otro lado. Tapamos con la tapita. Y le pasamos nuevamente la costura a este extremo. Así es como nos quedaría ya nuestro brazalete. Yo ya lo había dado la vuelta. Este sería el ladito de la cara. Pero para darle un acabado aún más bonito. Voy a hacer un moñito con esta cinta. Uno pequeñito ya que es para adornar la tapita de nuestro brazalete. Y voy a ponerla aquí. Pero quiero que vaya acompañada con otro adornito. Me iría a quedar así. Pero esto ya es cuestión de gustos. Si ustedes quieren pueden dejar su brazalete tal cual está. Que también queda muy bonito. O si quieren pueden ponerle algunos otros adornitos. Como es mi caso. Yo le puse esto. Me parece que quedó bastante bonito. Así que ustedes dirán que acabado quieren darle a su brazalete. Y así es como nos quedaría nuestro brazalete. Y no sé ustedes. Pero a mí me pareció muy bonito. Muy práctico y fácil de hacer. Aquí les dejo otros enlaces. Que de seguro les van a interesar. Que tengan un lindo día. Y nos vemos en el próximo video. Que esto sería todo. Por ahora.